Bien, las reivindicaciones son varias. Las principales tienen que ver, primero, con que estamos exigiendo al gobierno que realmente se aplique el 6% para la educación pública, que nosotros concebimos que es la UDELAR y la ANEP en realidad, solamente esas dos ramas de la educación. Y a su vez también, por supuesto, que rechazamos de plano el decreto de esencialidad que está rigiendo en este momento por parte del Poder Ejecutivo en todo el Servicio Educativo a nivel nacional. Por eso se adopta esta medida de ocupación que hasta cuándo se va a extender. Por el momento, la ocupación rige solamente por el día de hoy. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de ampliar la ocupación incluso el lunes. ¿Esto se resolvió en la asamblea? Exactamente. En el día de ayer se resolvió en la asamblea la ocupación del día de hoy. ¿Comparten de plano todos los reclamos que hacen los docentes, inclusive también el ajuste salarial? Por supuesto que sí. Estamos totalmente de acuerdo con los reclamos de los docentes. Primero que todo porque vamos a ser docentes también, estamos formándonos para eso. Y porque también entendemos que los docentes son los mejores calificados para poder juzgar las condiciones de la educación y hacer los reclamos correspondientes también. Sí, hoy también tenemos una asamblea. Va a ser 14.30 acá. Me parece pertinente aclarar que solo los estudiantes estamos ocupando. Los docentes ayer tuvieron asamblea, pero lo que ellos resolvieron fue hacer un paro de 24 horas en el día de hoy. No nos están acompañando en la ocupación. Sí, nos parece dentro de todo una medida apresurada y que atenta contra los derechos de los trabajadores como son la huelga y la manifestación. Sí, eso es lo que estábamos hablando ayer bastante en la asamblea. Sería hipócrita no asumir que es necesario mejorar los salarios. El 6% incluso que se reclama ahora es una recomendación de la Unesco que se hacía en la década de los 70. No estamos pidiendo cosas mágicas porque esto hace tiempo que se reclama. Y el 6% es una promesa que ha sido... promesa. De campaña electoral. Sí.